Todo muy relajado, todo muy social, obviamente. Así son las regatas en Europa, inclusive las de más alto contenido deportivo. Tienen un momento para contarse, para hablarse, para ver de qué se trata la tripulación del barco de al lado. Sobre todo en estos eventos donde hay tantos barcos y de tantos países. Pero en el agua, decíamos, hubo regatas. Y vamos a ver las clasificaciones. En la clase época Marconi, el ganador fue el Peter de Claudio Meali, un barco con armador español. Segundo puesto para el Manitou de Philippe Jourdan, barco de Saint-Tropez. Y tercer puesto para el Mercury de Jordi Cabot. Esta es la clase donde estuvo navegando y compitió el diseño de Germán Frears. Estamos hablando del Horizonte de Juan Bol. Que ganó la última regata, que fue la única en la que compitió. Así que se viene un muy buen campeonato internacional de clásicos por delante. Seguramente estará en el Walzat-Tropez, en Cannes y demás. Por el lado de la clase época Cangreja, entonces vemos cómo era la evolución de las regatas con apenas 7 nudos de viento. No es la condición ideal, obviamente, para estos vientos. Pero el resto lo hacía el paisaje y el Mediterráneo. El Abel, barco inglés, fue el que se llevó a esta clase Cangreja, seguro el Marigol. Y tercero el Marigán. Por el lado de los clásicos, la más numerosa flota. El Yanira de Alicante fue el ganador, seguro el Alba. Y tercer lugar para el Aulo. Por el lado de la última clase, que es la Big Boats. El Moonbeam 3, de Lawrence Witcher, barco radicado en San Tropez. Se llevó el primer puesto, segundo puesto para el Moonbeam 4, también de San Tropez. Y tercer lugar para el Mariguita del Reino Unido, completando la parte deportiva de este impresionante evento. Que es el Push Barcelona. Este evento de barcos clásicos, que ya tiene unas cuantas ediciones. Y que es como el puntapié inicial de la temporada de clásicos en Europa. Recordemos, 50 barcos y 700 regatistas de esta peculiar clase de barcos clásicos. Mi amor, ¿estás dormido? No, ¿qué pasa? ¿Vamos mañana al río? Sí, aunque le había dicho a Carlos para ir al driving. Y así los chicos juegan, yo tomo sol, vos podés jugar al gol. Complejo Náutico Sartú, un lugar para toda la familia. Y seguimos en Puerto Madryn, acá nuestro amigo Wendt. Un eximio navegante, pero en serio, navegante de muchos mares. Ahora administrando la estancia El Pedral, en el camino de llegar a la estancia con una... La noche anterior había nevado, miren la helada que hay. Llegamos a este lugar que también, a mí quizás me impacte por demás la naturaleza en su estado más bruto. Miren esto ahora, ¿eh? Eso que vieron ahí es una orca. Es muy difícil, los contados de Wendt, ver orcas y ballenas juntos. Sin embargo, en la punta del Golfo Nuevo, que es este lugar, estaban. Y este carro que veían ustedes, es todo el artilugio que se tuvo que armar para poder bajar una embarcación, un semirrígido, y meterlo 200 metros en el mar. Esta estancia tiene, como ven, un lugar para los elefantes marinos, que ahí están luchando por la posesión y por las hembras. También tiene pingüinera, y tiene un casco increíble donde comimos, una fauna muy linda. Son lugares que uno no conoce que están en nuestro país, a mí me impactan de sobremanera, y quizás buscando un poco, uno tiene la posibilidad de poder aparecer en estos lugares. Ahí aterrició un avión, como ven, el casco está en el fondo. Esto fue en 1922. Realmente increíble, y todo gracias a Fabiana Mendoza, una productora local de Luba Producciones, que nos armó un tour buenísimo. Después, nos fuimos a abramar. Si yo les digo la temperatura que había ahí, era un grado bajo cero. Vuelvo a repetir, un grado bajo cero. ¿Qué fuimos a hacer? Estaba con mis dos hijas, y me fui a nadar con los lobos marinos. Increíble. Si uno lo miraba a priori, decía, un grado bajo cero, yo no me meto en el agua ni loco, pero la gente de abramar, probé todos los equipos, absolutamente, son muy buenos guías, dan una seguridad impresionante, y nos metimos al agua, y al toque vienen los lobos marinos. La sensación es que uno está lo más cercano a un cachorro que nada. Con eso les digo todo. Se acercan, juegan, mordisquean, osiquean, le morden las aletas, las manos, pero como si fuera un cachorro, nunca apretan, ven lo que estamos diciendo. Y realmente es una sensación increíble, el hecho de estar con estos bichos, sin ningún tipo de... ¿Cómo podríamos decir? ¿Ven lo que les decía? Le mordisquean las aletas. Sin ningún tipo de restricciones, en su hábitat, sin molestarlos, uno nada más tiene que extender los brazos, quedarse así, y el bicho viene. Y si lo molesta mucho, lo separa con la mano suavemente, y el bicho entiende y se va, y tiene una ductilidad realmente impresionante. Entonces seguíamos nutriéndonos de lo que era la naturaleza viva y salvaje ahí en el mar. Volvíamos en un día espectacular, aunque muy frío, y uno vuelve esquivando ballenas, porque están por ahí. O sea, realmente Puerto Madryn, señores, un destino para ir, no se lo pierdan. Es época de competencias internacionales en el mundo y de campeonatos mundiales, la temporada europea en plena temporada estival, así lo indica, y se está disputando el campeonato mundial de la clase internacional Optimism Prima Proba Italia. Viva Di Garda, Italia. Hay que conocer esa zona de los lagos, yo no la conozco, el lago Di Como, el lago Di Garda. Lo de ser increíble, y lo que estamos viendo son los equipos del campeonato mundial de Optimism, que como siempre son multitudinarios. 58 países de 5 continentes, y ahí está la salida de este campeonato mundial. 51º campeonato mundial. Y busquen en internet el álbum que hizo Mati Capizano, de fotos, entren a la web de él, entren a la web del Faro, al Facebook del Faro, es realmente impresionante, como siempre, el trabajo de Mati Capizano. Nosotros vamos ya a ver qué pasó, 58 países, 5 continentes, y el dominio, que es una historia anunciada, de Singapur, que se llevó absolutamente todo. Todo esto comenzó a a vislumbrarse ya en el campeonato mundial de Uruguay, de hace unos años, quizás en el anterior también. Singapur venía haciendo un trabajo increíble, está muy metodizado, quizás extremadamente metodizado para chicos de hasta 15 años, pero eso son elecciones cada asociación, y ahora se está llevando todo. El campeonato por equipos fue el primer puesto, Argentina obtuvo el noveno lugar, los representantes argentinos salieron 29º, Fausto Peralta, 47º, Santiago Duncam, Tomás Di Luciano, 53, 59 para Facundo Mónaco, y 105 para Manuel García. La campeona mundial fue Lo Gigi, campeón mundial fue Lo Gigi, y el próximo mundial es en Argentina. El alemán Nils Stenbeck es el único no singapurense ahí. No nos vamos de la pantalla de Taysa Sport, ya volvemos con el campeonato mundial, el World Match Racing Tour en Suecia. Siguen las jornadas en Suecia, pero cambian las condiciones radicalmente, lo que vamos a ver son días con 25 nubes de viento, y un montón de las cosas que nos gustan ver, en una regata de veleros, y también las cosas que le gusta ver a la gente de los match, son unas buenas maniobras de pre-largada, que es lo que estamos viendo en este momento, las penalizaciones y después las estrategias para poder cumplir con esas penalizaciones en determinados lugares. Hay regatas, para los que no saben, en las que las penalizaciones se pueden pagar durante todo el transcurso de la regata, por lo tanto, quizás salen en la largada con dos penalizaciones contra una, y las tienen que hacer, para eso están los jurys ahí flotando, y las tienen que hacer durante el transcurso de la regata. Y cada tripulación estratégicamente se fija en qué momento conviene más hacerla, una vez mostramos un match hecho en Bar del Plata, justamente el pago de una penalización sobre la línea de llegada misma, y con artilugios muy finos de reglamento, vieron lo que pasó. Ahora van a ver una cosa rara también, el triunfo, pero el Ferrarese, el barco italiano, se le rompe la puntera del tangón, y sucede esto, el Spinnaker abraza la boya, y lo que era la escota del Spinnaker, engancha la boya, y acá, imagínense, tripulación italiana. No había audios originales, una lástima, hubiera sido muy bueno para buscar en el diccionario lo que quería decir, cada puteada que largaban los italianos en este momento, y también la toma de esta es muy loca, la llegada del barco, con la boya a dos metros de altura, bueno, imágenes insólitas que se dan en este tipo de competencias. Pasado los cuartos de finales y las semifinales, todo esto quedó para Suecia, porque el bueno de Bjorn Hansen se llevó a la final frente a Phil Robertson con un contundente 2-0, la parte picante de todo esto estuvo en las semifinales, no por el lado de Phil Robertson contra Kay Witt Swinton, que fue un contundente de 3-0, al mejor de 5, obviamente, sino entre Bjorn Hansen y Simona Ferrarese, que tuvieron que desempatar con 5 regatas y un contundente 3-2. Realmente muy linda esa instancia de las semifinales, la final, volvemos a repetir, fue para Bjorn Hansen. Así terminó la fecha de Suecia de este Tour de Match Race. La próxima es en Chicago y mientras tanto Jan Williams puntea solo un punto delante de Adam Minopi. Y en Mar del Plata se festejó algo que es internacional y que se hace en todas las arenas del mundo, por lo menos las arenas que tienen esa cultura surf y que son, por supuesto, en muchas localidades del planeta. Mar del Plata es un ícono dentro del mundo surf, también por las autoridades que pertenecen a ese lugar. Y se disputó, decíamos, el Día Internacional del Surf. Ahí hubo actividades recreativas, también limpieza de playas, etcétera. Esto es lo que pasó. Y en Mar del Plata se disputó, no se disputó, se celebró el Día Internacional del Surf. Es un programa global que celebra el deporte del surf con diferentes actividades. En este caso estamos viendo a las chicas que practican stand-up. Es un grupo de chicas que están todos los fines de semana, sea cual sea la condición de clima, en Mar del Plata ahí en Varese, donde aprenden a supiar, te dan las tablas, así que cualquier chica que esté dando vueltas por Mar del Plata un fin de semana y quiere aprender a hacer surf, se va a Varese y no tiene ningún problema ahí Lorena Barbero le va a dar las primeras indicaciones de cómo están en este deporte. Pero lo que estábamos diciendo que era el Día Internacional del Surf, es un programa global que se celebra entre el 20 y 23 de junio como agradecimiento a los océanos, a las olas y a las playas. Se hace junto a 30 países en más de 250 ciudades y suma más de 20.000 participantes por año. Argentina adhirió por séptimo año a través de sus capítulos, los capítulos son las ciudades que adhieren, se hizo en Mar del Plata, en Egochea, en Playa Unión, en el Partido de la Costa y en Pinamar acciones tales como regatas, expression session, limpieza de la playa, limpieza con alumnos del colegio secundario, locales, etcétera, etcétera. Simplemente para tener una acción de base donde en cada localidad que se practique algún deporte relacionado con el mar y con la playa se pueda devolver en cuanto a preservación, en cuanto a enseñanza, etcétera, etcétera, de que algo que lo disfrutamos lo debemos cuidar. Ni más ni menos. Y de esta forma termina el faro como siempre con toda la actividad náutica nacional e internacional. Dejamos esta linda guardería, vamos a agarrar el bote y vamos a dar una vuelta porque estas son las sorpresas que tiene el invierno. Este día que es maravilloso, una temperatura en la que me sobra la campera, me sobra el buzo, así que nos vamos a dar una vueltita por el delta que es un lugar increíble que lo tiene que conocer todo el mundo, es uno de los pocos deltas vivos que sigue aumentando su superficie en el mundo, así que nos vamos a ir a dar una vuelta por ahí. Nosotros nos volvemos a ver como siempre los jueves y domingos en la pantalla de Tais Sport, todos los días cuando usted tenga ganas en la web elfarro.tv y las noticias que brindamos a través del Facebook y las redes sociales como el Twitter, así que totalmente conectados durante toda la semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!